Traemos a dos jueces amigos, dos Ya muchos se están disfrazando de aquel lado Más o menos, le falta un poco más de producción Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con Cacahuete de Galinche que tiene un nuevo video en el canal Y uno muy especial, eh Ahí es amigos, como ya se acostumbra en el canal Hoy traemos el concurso de disfraces Eso se hace una vez al año Este video, yo creo que en casa lo esperan mucho Ya ves que se acerca el día de muertos, se acerca el día de calaveritas Ir a los panteones, muchas cosas Que a mí la verdad estas fechas para mí son las más especiales Así es muchacha que tiene Y esta vez amigos, viene todo el crew Ahorita andan todos de civiles Pero en un momento más amigos van a ver cómo van a quedar toda la bandera El mejor disfraz se llevará mil pesos Entonces vamos a votar entre nosotros cuál es el mejor Y ustedes tendrán la última palabra en los comentarios Van a comentar para ustedes cuál fue el mejor Y en el siguiente video Gucho, como lo dijiste la otra vez Sin favoritismo, banda legal Legal, legal, legal Si vemos que favoritismo, la neta anulamos Anulamos eso Va a ser legal en los comentarios Van a comentar qué disfraz se la rifó más Y en el próximo video se premiará Al ganador Con mil pesos Así que vamos a ver quién fue este año el más creativo Y vamos a echarle muchas ganas Comenzamos Bueno familia, como ven ya nos encontramos con el crew Vamos a ver quién va a ser el más creativo Y para eso traemos a dos jueces amigos Dos padrinos mágicos Venga, vamos a ver El padrino ¿Y dónde dejó el zorrillo? Ponéjate el zorrillo Tuvo un compromiso con una persona muy importante Un hombre Y como ven aquí está la banda, miren ¡Vamos! Aquí está, miren Todos los que van a... Vamos a ver quién es el más creativo el día de hoy Y se va a llevar mil pesos ¿Qué es lo que se va a calificar? ¿Actitud o disfraz? Disfraz Disfraz No, no, no Todo conjunto Es un conjunto Es un conjunto Al final los últimos jueces serán el público Con los comentarios Y los padrinos Y los padrinos también Así que pónganle muchas ganas a su disfraz Y vamos a ver cuál es el mejor Y en el siguiente video ya sabremos el conocedor De que se llevará esos mil pesotes Mira aquí A ese ya vino Ya vino De mini falconi Era Ya vino vestido Pero güey Sí, ya la verga Sí, ya la verga Pero güey Hay dos falconis, güey ¿Por qué? Aquí hay otro, miren ¡Mira! Traje un traje bien Descende Ah, de Luisito Comunica Hola, amigos Hola, ¿cómo están? Bueno, familia Y nos encontramos en el salón de fiesta Jocelyn Sinceramente, este saloncito está muy bonito Esto es como una casa de descanso Chequen detrás de su piscina Que está bien larga, ¿eh? Tenemos ahí a mini falconi Y al dos me voy a echar unas chelitas Mira, descansando ¿No? Para el desestrés Sinceramente, está muy bonito Pues esta parte Pues esta es la entrada, ¿no? Como un garage Aquí está la piñata Que vamos a romper en un rato más Mostramos como esta parte De una pequeña salita Que tiene aquí sus sillas ¿No? Unos sofás Está bonito Sinceramente Me gusta Me gusta mucho Y aquí va a ser el concurso de disfraces Vamos a ver cuál es el mejor Y ese se llevará mil pesitos Bueno amigos Llegó el momento En que la banda se empiece a disfrazar A caracterizar Y en estos momentos El huichin chaquetín Se va a encargar de maquillar Carrizo No tenemos idea De qué te vas a maquillar Mira, huicho es el experto En maquillaje Es el licenciado en arte Así que me van a ver un perro El sal, el sal Ya muchos están entrando aquí Bueno, aquí no van a poder acceder Más allá Porque ya muchos se están disfrazando De aquel lado Entonces Ya se ve Y ya empezó Ya entró en su papel Vamos a empezar Con Carrizo Ya más o menos Me comentó De quién va a hacer Entonces Él gusta Lo que es este maquillaje rojo No más de spoiler No más de spoiler No más de spoiler Tiene buen punti Carrizo A ver Carricito Hasta con pincel Y todo el pedo ¿Viste? Con permiso Con permiso ¿Qué? Con permiso ¿A dónde va usted? Con permiso Aquí ya no podemos pasar Ah, un nombre Bueno amigos Aquí ya no podemos pasar Ahí es el cuarto De mujeres ¿Qué está pasando ahí? A ver amigos Ahí en casa Vayan diciendo ¿Qué creen Que se va a vestir Carrizo? Con el calzón abajo Esa es nunca Amigos Ya está avanzando El bicho Con el maquillaje Pero igual me intriga mucho ¿Qué están haciendo los chavos adentro? Vamos a entrar un pedacito Anda Que guachen ¿Qué están haciendo? ¡Ey abre! ¡No! ¡Abre! ¡No! ¡Ese es el chingado! ¡No! ¡No mami! ¡Coki! ¿Qué están haciendo? ¡Miradlo! ¿Cómo ves? ¿Cómo verlo? ¡Sí! Me va a parecer Chucky ¿Verdad? ¡No mami! ¡Sí! ¡El Chucky es güero! ¡No mami! ¡El Chucky es güero! ¡Es que vean! ¡Toda arrepellada la cara! ¡La muerte! ¡No mami! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toda arrepellada la cara! ¡Chucky! 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 ¡Ah! ¡No mami! ¡No mami! ¡No mami! ¡A la verga! ¡No mami! ¡Ya se están besando ahí adentro güey! ¡Lo de la vea! ¡Ya se besaron la cuesta! Así que mucho, en un ratito más vamos a mostrarles otro fragmento A ver cómo va la banda ¡Toma de estrales locas ahí adentro güey! ¡Pero nada más se agarró la mano en la coche Y se llevan a hacer también ¡La trocadera! ¡Ey! El mismo lo dijo güey Tres meses y te vuelve puto, güey Ya te ha comprobado, ya te ha comprobado Pues bueno, amigos, ha llegado lo más esperado De este video, que es grabar El concurso de disfraces Se lo reitero, se va a premiar al disfraz Más creativo, también el que Le ponga más acción, no sé, el que les guste Ustedes, pero sean sinceros De verdad, no debe haber favoritismo Para nadie, ni porque sea Jorgeis O el CJ, o la cocha, el nuevo, no Vamos a ser parejos, porque el siguiente video se va a premiar Por los mil pesos, bueno amigos, vámonos Con el primer disfraz, el primer disfraz Vamos a ver si los impresiona ahí en casita Dejen ahí su comentario, vamos a ver Vámonos con el 2M 2M, vamos a ver si este año se gana El concurso de disfraces en Somos Cacahuates Este es el 2M trillo, jueces Tienen que ser sinceros, eh Nada de dejarte llevar por, nada, aquí Aquí van a ser imparciales Van a tener que calificar todo Creatividad, disfraz Sale, juez, perfecto, está muy mudo ese juez Sí, de verdad, dale Quaimbolas Quaimbolas What the fuck Amigos, ese es el príncipe que Papi, güey, es que antes era yo príncipe Pero me está acabando el baro, güey Entré en el cotorreo, ya sabe, las drogas Tú ya sabes dónde, güey, que estoy quedando sin paga Príncipe vagabundo Ahí está, amigo, es el primer disfraz Príncipe vagabundo Si ustedes quieren votar, deja ahí, ya saben, su comentario Voto por dos meses, príncipe vagabundo Estoy quedando sin paga, amigos Voten por mi gente, porque quiero ganar los mil baros Para echar la chela, ya sabe, para echar la fiesta O comprate un pantalón, güey Bueno, amigos, este fue El dosmetrillo, el príncipe vagabundo Vámonos con el siguiente disfraz Venga Ahí está, amigos, tú de qué viene el Simpa Ruiz Es otro príncipe, eh Pero esta vez salió de la Netzu, ya estoy recuperado Ah, príncipe recuperado Ahí está, amigos, mire Ya tiene pantalón, ya lo toma Y nada, pero este príncipe está Está completo, eh Por favor, gente Otra vez Por favor, voten por mí, gente ¡Vamos! ¡Voten por mí! ¿Cómo vieron al príncipe ya saliendo del anexo? Que está completo Ah, pues lo miramos un poquito No recuperado, pero mejorcito, ¿verdad? Mejorcito que el anterior Sí, sí, que el anterior La verdad, el otro está Está como para el perro, ¿verdad? Mi camarada Pero ahí está, ahí va, ahí va Mejorando ¿Cómo vio al príncipe salir del anexo? Pues lo vi Más o menos Le faltó un poco más de producción Un poquito más de calidad Ahí al traje Pero al final ustedes van a dar su dictamen, ¿no? Claro El veredicto viene muy pronto Veamos Con toda la mejor actitud del mundo Eso Y bueno, ya van pasando dos príncipes Uno Ya que está recuperado del anexo Y el otro que estaba anexado Bueno, se escapó Vámonos con el tercer disfraz Vamos a ver si esta vez sorprende Alguien más Que se quiera llevar Esos mil pesotes, amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy gordo! ¡Muy gordo! Regalín, por favor, abajito Ya saben Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayuda a mi gente, necesito dinero! Mil para mí, papi, mil para mí Para mis hijos Venga ¿Cómo vieron al militar Gogo? Físicamente muy bien, la verdad Sí, yo creo que va por arriba ahorita Eso Venga, ¿cómo ven? Sí, se ve que la verdad necesita esos mil pesos Porque para cubrir las cicatrices que tiene en su cara Al parecer le costó robar el trato Vieron al militar Gogo La neta, vámonos con el siguiente, amigos Faltan varios personajes aún por pasar Faltan por sorprenderlos Yo veo unos que están muy cabrones Y sinceramente está difícil ¡Vamos con el siguiente participante! Y ojalá se ponga en la cima con las votaciones Así que ya saben, sigan votando ahí con los comentarios ¿Quién quiere que gane el concurso de disfraces? A la madre, tío Le metiste creatividad, ¿eh? ¿Cómo se llama el personaje? Yo soy el Joker, güey Pero me pescó el Batman y partió a la mitad, güey No, mami, hey, tío, qué chido, güey Sí te esmeraste a hacer todo esto, ¿eh? Creo que ni para tus hijos lo haces tan chido, güey Quiero ganar, pues, güey, el concurso, hija Chido, güey Podrías, se podías postularte a ser el ganador de este año La banda, si ve que le metimos ganas Pues voten por mí, pues Tío Gordito Tío Gordito en los comentarios, banda Venga, tío Gordito, ahí está ¿Cómo lo vieron jueces? Me dio creatividad, yo lo miro muy bien, la verdad La verdad se ve que este personaje sí viene con hartas ganas De ganar a esa mujer Pues vieron, familia El tío Gordito se la rifó Se desveló haciendo ese disfraz Pero ojo, la última decisión la van a tener ustedes ahí en casita ¿Quién va a ser el mejor disfraz? Ahora vamos a empezar con el siguiente participante Ya van pasando varios del club Puede que quede aún la mitad todavía Vamos con el siguiente participante ¡Suscríbete al canal! 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 Esos mil varos me ayudaría para mi cara que ya está muy madreado, pinche pintura ¿Y ustedes qué ven, cara de p***? ¿Qué ven? ¡Ah, vale, espérate! ¡Órale! ¡A chingar a su madre! ¡Órale! Así que manda, apóyente Al Chessman ¡A la erga! Ahí están los jueces, los referees el día de hoy A ver, ¿qué opinan del mini Chessman? Perfecto, pero tiene la manita muy acelerada A ver, la verdad está muy bueno el tatuaje, aunque tiene la mano un poco pesada A ver, ¿qué es mi... ¡Aaah! ¡Ey! ¿Qué está pasando allá? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ama no, 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 no! ¡A la ergar a la pierna! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡A la ergar la pierna madre! ¡A la ergar la pierna madre! ¡A la boca! Alguiena cosa que estamos tomando juntas desde la noche... Y desde la amanecer... ¡Ay, pero sin vi! ¡P***! ¡Ay, carajo justo estúpido! A mí no me va a estar hablando así, ¿vale? Si, entiendo, me llamo Paola Molina y ya ¡Llámate como quieras! Llámate Norma TV, a Dylary o Coral, pero no te llevas como el nombre de mi hermana ¡Ay, yo me lo respeto! Ey, pincho, pasó una recita, ¿no? Ahora puede una vez Voy a coger ¡Lacha la huerracha! Papá, yo voy con Chiomara Molina Y ahora escoba Clark también ¿Crees que va a estar aquí de atrás? ¡Mini Chespan! ¡Ikuzo! ¡Ja, puta, papi! ¡Sí, suscríbete! ¡Yay! ¡Cante aquí! Yo voy a escoger al príncipe ni pedo, güey Primero que vaya el pinche príncipe Luego Clark y al último la Chiomara la más fuerte ¡Ah, papi, no va acá atrás! Primero, Mini Chespan Seguido, Jesus Christ Y al último la pinche enlanta a la borracha ¡Pica, yo partner! ¡Ya, maldó, voy a caer, ya, maldó! ¡Round two! ¡Round three! ¡Round four! ¡Round four! ¡Round five! 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 está muy recia la lacha wey, está muy recia paola molina, win paola molina, no lacha paola molina, win bueno familia ya saben el último voto lo tienen ustedes ahí en casa, voten por el personaje que a ustedes les gustó más que les pareció en conjunto no hay nada, que la votación esencial aquí va a ser todo legal, vamos a premiar al ganador que tenemos a ver quién se la va a hacer quién se ganó esos mil pesos, el ganador de este año de un punto de disfraces, así que ya saben familia vamos a seguir conviviendo aquí con el crew vamos a traer una botanita vamos a bañar, vamos a partir una piñata en un momento más, vamos a seguir grabando un poquito de esta convivencia del concurso de disfrazo así que amigos no se despeguen que todavía falta un poquito más, seguimos aquí en el salón Jocelyn y vamos a comer unas botanas ahorita con la banda, ya se metieron a la alberca fíjense ahí está la banda ya nadando conviviendo con los amigos Jocqui ¿cómo está el agua? está fresca, rica está bonito el salón ¿no? hey Jocelyn, ¿dónde está el Jocelyn? a ver, yo me desmaquillé el Jocelyn que te parece que ya vayamos a comer toda la banda y después sigamos con la alberca yo estaba chingando esta loca vamos a comer banda, vamos a ver bueno familia es hora de comer aquí con la banda, cada uno trajimos una botana, refresco tostadas, Mado, muéstrenle las botanitas que hay que la banda se les rifó miren amigos, acá hay un camaroncito seco con limoncito vamos a ver qué bueno me gusta, la de camaron acá me gusta mira güey, tinga de polio tinga de polio vamos a ver otra botanita por acá más tinga güey tinga güey a ver, vamos a ver quién quesillito con cebolla, chile habanero aquí salchichita con tomate, chile y cebolla vamos a comer banda, hay que provee Chito gracias ay me encanta viajar con el crew me encanta no tanto por los videos no tanto por los videos pero la verdad me encanta porque siempre hay chicos guapos ay con quien pasársela bien y pues agarrar la fiesta no sé qué me voy a ligar el día de hoy ay pero vi un flaco greñudo feo pero me encanta es chacal, me encantan los chacales y quiero una gárgola esos traen la pura vitamina hola te veo que esta es la pura vitamina ahí me presento yo soy Xiomara Molina se ve que no eres por nuevo por acá si, no me habían visto no, ¿cómo te llamas? 70in, me dicen ay, como un mexe que tuve que negadín se llama Don Arabispecuchín pero me da gusto que estés aquí ¿qué tiempos pequeñas? ¿el TUC? no sé ¿interpasiva o activa? no definido me gustan estos sean de chicas pues bueno familia estuvimos un ratito en la alberca ahora ya para cerrar el video nos toca quebrar una piñata fantasma con el crew piñata en día de muertos es raro pero hay que romper la tradición de vez en cuando eso, ah es si, estaba perdón mamá Coco wey mamá Coco ya saben bote por ches man ches yo ya si tendría que darme un visto bueno ches man familia es cada uno de nosotros va a romper esta piñata diferente cada uno va a tener derecho a un puñetazo a darle a la fantasma un puñetazo es la porque es trans me parece a la fantasma que va a ser el primero el dono? venga uno nada más venga 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 no no hizo mierda ese ve se ve que fuerte se ve ? te digo el flaco pesado ya lo veré el controlado Un golpe. ¡Vamos! 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 El amigo reventó la piñata con el puñetazo del simpa. ¡Vamos! Pues así quedó la piñata fantasma. Amigos, por si quieren votar, ya saben, sigan votando por Umaga. Ya no tengo nada de ti. Umaga por... Voten por... Chío la borracha. Por el suplemento de Jesus. Voten por el muerto. ¿Cómo es? El Joker partido por Batman. Ahí está, todos están peleando, quieren ese premio, pero en el siguiente video se dará a conocer quién es el ganador de todos esos. El Samoano. Este, puede ser Chesma. Puede ser Jesus. Puede ser Chío la borracha. Puede ser Simpa el príncipe guapo o príncipe vagabundo. Bueno familia, hemos llegado al final de este video. Como saben, es un video que se espera cada año con ansias. Y le ponemos todo el corazón por ustedes. Queremos agradecerles de mi parte, Chaparro. Y de toda la banda, de todo el crew que hace posible esto. Gracias a ustedes también, que pues cada año están atentos a los videos que se hacen en este canal, los especiales que le llamamos. Especiales en Somos. Que no faltan. Así que familia, ya saben que si no tienen idea de qué disfrazarse, cada año les damos ideas ahí para que se puedan... Ya ve, yo me he vestido de Star Wars. De... Spiderman. De Spiderman. De Clarins. Y la monja, hace unos años. La monja. La monja. La monja. No me acuerdo, pero ya... Pero ya varios. Ya van varios, ya van varios amigos. Así que pues... ¡Qué opciones! Espero la pasen bonito. Pidan muchos dulces. Papás acompañan a sus hijos. Pidan muchos dulces. Pásenla bonito. Disfruten esas fechas para agradecer también, ¿no? Y pues bueno, Noledín. Hemos llegado al final de este momento. Ya estamos cansados. Nadamos, comimos, cotorreamos con la banda. Y pues, nos vemos en el siguiente video. Ya saben, de dos y media a tres de la tarde. Video en Somos Cacahuates cada martes sin falla. Banda, si no les llega la notificación, porque hay mucha bandita que dice, Noledín, ¿cuándo van a subir videos? Pero, amigos, cada martes a partir de 2.30 hay videos. Si no les llega la notificación, entran al canal y ahí va a haber un videíto en Somos Cacahuates. Así que nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!